Ya no te puedo olvidar Y mi compadre me dijo que me ha salido agua de Q De Q, de Q, de cualquier cosa De Q, de Q, de cualquier cosa ¡Ajá! Oye José, mirando a tomar la cuita de Q ¡Anda! De cualquier cosa A mi compadre pollo lo mismo le sucedió A mi compadre don Adolfo lo mismo le sucedió Y la nena su mujer también le dio agua de Q Y la nena su mujer también le dio agua de Q De Q, de Q, de cualquier cosa De Q, de Q, de cualquier cosa Oye Brunito, ya has quedado como el ternero De Q, de Q, de cualquier cosa 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 Pasitico, pasitico, pasitico Como dice Jalca ¡Dos vivos! ¡Eh!